Hola, me alegra que estés aquí para una nueva lectura, hoy además de la lectura quiero enseñarte una parte de mi colección de manga, el manga es un formato de lectura que yo disfruto mucho y durante un tiempo me obsesioné un poquito por coleccionarlos, aunque ahora ya no estoy en ese momento de coleccionista, aún conservo muchos muchos títulos, algunas colecciones completas, la mayoría no, pero igual quiero mostrarte mis números de manga, los que más atesoro. Bueno este fue el primer título de manga que conseguí, el primero que leí y de hecho lo compré a partir del tomo número 2, porque el tomo número 1 me lo prestó una persona, yo no sabía nada sobre esto, leí el primer tomo de Death Note y me engancho, inmediatamente la historia me pareció muy original, por lo menos era algo que yo no había visto hasta ese momento, pero como no era coleccionista, comencé a comprar el tomo 2 en adelante, es decir, que no tenía el tomo 1, y bueno pues ahora me arrepiento muchísimo de no haber comprado la historia del tomo 1 en esta edición, que es muy vieja, esta edición es muy muy vieja, de hecho la empresa que los vendía ya no existe, pero bueno yo conservo toda la colección en esta, excepto el tomo 1, excepto el tomo 1 en esta edición, y no sé si ya conoces la historia, Death Note es una historia acerca de venganza, justicia, dioses de la muerte, realmente es muy 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 buena, es como una historia de detectives, mezclada con algo de fantasía, para mi sigue siendo muy original hasta el momento, es decir, he leído libros de, no muchos, pero he leído algunos libros de detectives, y también he leído algunos libros de fantasía, unos pocos, pero hasta el momento no he encontrado un autor, que quiera mezclar ambos géneros, este título para mi gusto, mezcla estos géneros, de una forma muy interesante y adecuada para un público juvenil, adecuada me refiero a que, el público juvenil se puede sentir atraído, no a que, no a que sea una historia infantilizada, por el contrario, entonces, bueno, si no conoces Death Note, te lo recomiendo, existen ya muchas ediciones en inglés, en español, nuevas, con las que puedes hacerte, y espero que si las lees, te hagas tan tan fan como yo, ok, esto es Death Note, y de que va Death Note, pues Death Note, es la historia de, la Ito, el Chakami y Ele, que son dos rivales, que van a desatar una pelea, super interesante, acerca de, el bien, el mal, la justicia, los justicieros, pero, sobre todo, esta es una lucha de Ego, bueno, odia como de corriente Light, encuentra una libreta, encuentra una libreta, con una serie de instrucciones muy extrañas, una vez que tome esta libreta, renuncia a la vida en el más allá, por así decirlo, pero, gracias a esta libreta, va a poder, convertirse, en el justiciero que el mundo necesita, o al menos, eso es lo que el cree, porque, con esta libreta especial, que cayo del cielo, el va a poder, determinar, la fecha, y hora de muerte, de cualquier persona, de la que sepa su nombre, la libreta y su uso, tienen ciertas reglas, que vienen explicadas al inicio, con la libreta, viene el dueño original, que es, un dios de la muerte, este dios de la muerte, en el caso de la libreta que recibe Light, va a ser un dios de la muerte, va a ser un dios de la muerte, un poco cínico, bastante cínico, completamente despreocupado, y absolutamente egoísta, que, de hecho, es un rasgo que vamos a encontrar, en todos los personajes de Death Note, en prácticamente todos, aquí estamos viendo, algunas escenas, del segundo tomo, vean por favor, lo viejo que es, incluso está muy, muy amarillo, ay, y truena, pero bueno, lo importante, es la historia, algún día me gustaría releerla, es muy interesante, porque el caso de Light, es muy interesante, pues, porque, con la libreta, él puede recibir otro don, que es, que son los ojos de, el dios de la muerte, pero, Light, va a decidir, rechazar, ese don, porque, ese don, le sirve, únicamente, para, darse cuenta de, el nombre de la persona, a primera vista, y su fecha determinada, de muerte, pero, Light, no es un estudiante, es el mejor estudiante, de todo el país, así que, él, siente que es, suficientemente inteligente, para, conocer el nombre de las personas, sin necesidad, de los ojos, del dios de la muerte, eso, lo va a involucrar, en investigaciones, de lo más, interesantes, complejas, y entramadas, para un estudiante, de 17 años, pero, que a nosotros, nos van a mantener, atentos, a la lectura, bueno, aquí vemos, a los protagonistas, que aparecen, en el primer tomo, este, este es, Light, Light Yagami, aquí está, Ryuk, y, él, él, el detective, contratado, para este caso, para seguir, y, atrapar a, Light, otro estudiante, bueno, otro, joven, aproximadamente, de edad, estudiantil, es, este señor, conocido, como, él, sumamente, misterioso, pero, con, una, inteligencia, tal vez, tal vez, superior, a la de Light, y, con un eco, igual, de grande, entonces, bueno, esto, fue Death Note, el título, que me trajo, al mundo, del manga, este título, es, uno, de los, más, antiguos, que tengo, en mi colección, antiguos, me refiero, a, la época, de lanzamiento, original, porque, esta edición, es, relativamente, nueva, pero, Ranma y medio, es, un título, ochentero, bastante, bastante, antiguo, yo, lo, conocí, hace, muchísimo, tiempo, por, la adaptación, animada, la veía, cuando, era muy, niña, y, bueno, cuando, cuando, me, enteré, que, habían, lanzado, el, manga, el, español, pues, comencé, a, hacerme, con, con, la, colección, todavía, no, la, termino, es, muy, larga, son, 35, tomos, de, este, pero, por supuesto, por supuesto, que la voy a tener, completa, algún día, algún día, va a tener, completa, y, este tomo, de hecho, lo voy a abrir, porque es nuevo, bebé, de hecho, as tickets, no, la tengo aplicación, la cosa, lo voy a abrir, porque ayudarles aarte, porque, ahora,히, que,cierran la batería, con, la capítulo, todo el somo, todo el somo, todo lo voy a abrir. Bueno este es otro título escrito por una mangaka que en este caso es Rumiko Takahashi, ella también fue una mangaka bastante conocida tiene demasiados, demasiados títulos en su carrera y todos son impresionantemente largos bueno Ranma llega casi a los 40 tomos, 40 tomos de esta edición, 38 para ser exactos y tiene en su carrera muchos otros títulos super famosos como Inuyasha pero tiene muchos muchos trabajos, hay algunos un poco menos famosos que para mi gusto son mucho mejores y más cortos bueno en fin, Ranma es una serie en manga que estoy coleccionando principalmente por nostalgia fue uno de los primeros anime que vi, de que va la historia de Ranma pues es muy sencilla la verdad la historia es muy sencilla lo interesante de esta historia lo que te mantiene enganchado pues son los conflictos cómicos Ranma es un joven de 16 años creo que está mucho más interesado en desarrollar su capacidad en las artes marciales que en la escuela Ranma también tiene una maldición gracias a unas posas mágicas en las que se sumerge cuando estaba entrenando en China tiene la maldición de que su cuerpo se transformará en cuerpo de mujer cuando sea tocado por el agua fría mientras que si es tocado por el agua caliente regresará a su original forma de hombre esta maldición esta maldición es algo que se va a repetir durante toda la historia con diferentes personajes hombres que se transforman en burquitos, gansos, mujeres que se transforman en gatitos y así a lo largo de toda la historia van a aparecer personajes que traen problemas del pasado con Ranma que ha viajado por todo el mundo y que ahora se establece en Japón para conocer a su prometida que es Akane Tendo pero sobre todo para aprovecharse de este arreglo matrimonial y tener casa y comida gratis bueno es una historia cómica ya había dicho pero también del tipo harem le llaman harem es decir que alrededor de este chico llamado Ranma va a haber muchísimos intereses amorosos y heterosexuales todos me parece que si a excepción de los hombres que se interesen en él cuando esté convertido en una chica bueno entonces bueno pues si vamos a ver algunas escenas algunas escenas algunas escenas pues bueno vamos a ver ahí escenas cómicas este que se desatan a raíz de esta confusión pero bueno en general es eso una historia cómica te haré bueno cuéntame, cuéntame si conoces este título tal vez tú eres mucho más joven que yo y no lo conoces si es así cuéntame si te interesa un poquito gracias a este video o si ya habías escuchado de él seguimos con los títulos antiguos este fue el primer yo sé que leí mejor dicho fue el primer yo sé que conocí porque lo vi en la adaptación animada también fue una historia que me cautivo mucho por una parte a mí también me gusta el mundo de la moda fashion como a la autora Aiyazawa de hecho ella se dedicó mucho tiempo a la industria de la moda como diseñadora después de ser mangaka y en su dibujo en este manga se va a notar muchísimo ese gusto que tiene por la moda no solo en el dibujo también en la en la historia en general esta historia habla de la moda de estudiantes de diseño de moda y pues el título es Paradise Kiss Paradise Kiss la otra razón por la que esta historia me cautivó fue el final fue un final al que yo no estaba acostumbrada yo había leído shoujo hasta entonces y en general el género shoujo o la demografía shoujo es mucho más romántica y tiene por lo general finales felices para mi gusto el final de Paradise Kiss fue un poco yo diría que un poco melancólico no llega a la parte trágica ni triste solamente melancólico y va a ser una comparación con una película pero no porque creo que sería un poquito de spoiler bueno entonces este es Paradise Kiss de Ayazawa también estoy intentando hacerme la colección completa con esta nueva edición creo que es la primera vez que se edita en español eh de esta forma porque no sé yo solamente había visto la edición en inglés eh la edición de aniversario pero bueno pero bueno ya prácticamente está completa ya prácticamente completaron esta edición yo tengo la edición de Panini Panini Manga y bueno se los súper súper recomiendo si les gusta la moda y el romance Paradise 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 Kiss de Ayazawa mira como te decía este título es muy lindo es tan 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 lindo la historia te contaba que es sobre unos estudiantes universitarios de diseño de modas en donde sea que abras este manga vamos a encontrar vestuarios extravagantes chicos muy guapos altos porque claro son modelos vestidos súper lindos referencias a marcas y revistas de moda de la época porque este título también es muy 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 antiguo pero vean que lindo hubo un tiempo en el que yo fui muy fan de la moda Harajuku de hecho me vestía como Lolita como Kiaru también me vestí como Kiaru y como bueno con algunos con algunas influencias del visual que no sé si te estoy hablando en otro idioma o conoces todo esto y si no lo conoces te gustaría conocerlo dime para mostrarte algunas revistas que conservo de esa época moda fashion en todo momento en todo momento la historia de que va esta chica que tenemos aquí es la única estudiante de preparatoria de todo el grupo de todo el grupo que vemos en esta página ella es apodada Caroline y Caroline es muy bonita pero también es muy alta y delgada lo que significa que le quedan todos los vestidos que ha todos los vestidos que ha diseñado George para Paradise Kiss o para Kiss que es esta marca que están intentando eh lanzar tanto George como sus compañeros de clase que son todas estas personas aquí bueno pues todos ellos son estudiantes de moda con diferentes talentos George es el más avanzado y el más talentoso por lo tanto es el diseñador de parques lo único que les falta es una modelo salen a la calle y se encuentran con Caroline y resulta que Caroline es perfecta para el rol de modelo si el rol de modelo le interesara porque parece que a ella no le interesa ni un poquito convertirse en modelo ella va a estar más interesada en pasar el examen de admisión para la universidad que se acerca aunque no es la mejor estudiante se esfuerza por hacerlo y no quiere tener ningún tipo de distracción o al menos ese es su pensamiento hasta que se encuentra con este grupo singular de estudiantes que son estudiantes pero que aún así son libres y creativos y que siguen estudiando y que saben perfectamente lo que quieren aunque lo que quieren no es lo convencional entonces Caroline se da cuenta que hay una forma diferente de alcanzar reconocimiento y éxito una forma que ella no se había imaginado y que descubre gracias a paraquís pues como todos son jóvenes menos de 20 añeros uy vean qué bonito dibujo vean qué lindo como todos son jóvenes entonces va a rondarlos el amor en todo momento y por supuesto que va a haber enredos amorosos un romance muy 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 lindo muy un poco apasionado porque son bastante jóvenes de verdad se los súper recomiendo otro de los títulos antiguos de mi colección pero pero uno de los más interesantes que he leído hasta ahora de este ya tengo la colección completa pero no lo he terminado de leer es que miren los tomos por favor son enormes y bueno esto es este es Monster Monster de Naoki Urasawa es uno de los mangakas más famosos y reconocidos de toda la historia del manga tiene muchísimos títulos de los monsters es uno de los más famosos y yo lo había empezado a leer casi al mismo tiempo que Death Note pero la diferencia es que este nunca lo terminé de leer porque en esa época creo que todavía era estudiante creo que sí y no tenía mi propio dinero así que no podía darme el lujo de comprar 18 tomos de manga más los 12 que eran de Death Note entonces lo dejé lo dejé pasar y bueno ahora que ya trabajo ahora que ya trabajo pues me hice con la nueva edición de este son nueve tomos en esta edición son tomos dos en uno por así decirlo es decir de los pequeñitos que eran 18 integraron dos en cada uno de estos tomos gigantes entonces Monster es una historia tan pero tan apasionante de investigación misterio mucho misterio quiero decir que mientras estás leyendo Monster no puedes pensar en otra cosa toda tu mente está en esta lectura Monster 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 de que se trata Monster tiene relieve en esta parte por cierto tiene relieve aquí todo esto es relieve también si juntas los nueve tomos de esta edición se forma un muro con estos retratos con estos retratos bueno Monster comienza con una llamada a emergencias por un crimen que se ha cometido en la casa de la familia de un político muy importante de Alemania en aquella época Alemania estaba dividida por el muro de Berlín y había muchos huérfanos de la guerra entre estos huérfanos había unos gemelos que fueron adoptados por el matrimonio de un político muy importante en Alemania ese mismo político en cuya casa se cometió el crimen que da inicio a esta super entramadísima historia de investigación y suspenso pues como les decía es un thriller en el hoy vamos a conocer a un monstruo un monstruo que está dispuesto a cometer tantos crímenes como tenga que hacer con que finalidad pues no lo vamos a saber hasta que acompañemos a esta persona de aquí que es un médico cuya carrera se va a ver truncada por su obsesión con un paciente que salvo hace muchos años cuando era niño y que al parecer ahora se ha convertido en un monstruo bueno te pareció complicada mi explicación prácticamente irreentendible espero que no espero que si hayas comprendido de que trata la historia pero es que así de complicada es esta historia y sin embargo te la recomiendo muchísimo vale cada página esta historia no tiene nada de relleno cada página es absolutamente necesaria y valiosa de verdad no te vas a arrepentir si le das una oportunidad y si te gustan las historias de suspenso ahora uno de los clásicos que tengo en mi colección que tampoco la tengo completa es que prácticamente ninguna la tengo completa este tomo me llamó mucho la atención porque hablaban de un mundo post apocalíptico y ese tema me fascina últimamente lo he dejado un poco abandonado en mis lecturas pero las distopías la ciencia ficción y los mundos post apocalípticos a mi me encantan porque siento que de una forma divertida interesante tocan temas sociales y políticos bueno en fin les voy a enseñar el título la verdad es que Akira no lo he leído tengo que confesarlo no he leído ni siquiera la página no lo he leído y me siento muy mal por eso pero ahora mismo estoy conociendo un nuevo género y quiero mantenerme por ahí un tiempo pero en cuanto me sea posible voy a completar la colección de Akira y terminar y leerla leerla a mi la edición me parece muy linda y muy cuidada desde mi desde mi inexperto punto de vista a mi esta edición me parece muy bien bien lograda es que vean los detalles de verdad yo no tengo nada de quejas con esta edición el papel los colo bueno los colores de 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 las hojas de las orillas de las hojas el cubre polvos todo para mi es un excelente excelente logro de esta editorial este título si es para adultos y bueno espero que si te animas hagamos esta lectura en algún momento bueno pues Akira como te había dicho no he leído nada pero quiero mostrarte quiero mostrarte estas páginas a color que inician con este tomo número 1 aquí vemos pues una vista de la tierra lo que parece ser una explosión aquí en esta ilustración a doble página muy muy genial la verdad es una explosión como te decía así comienza la reconstrucción del mundo eso es lo que dice aquí y bueno muchos años después esto es Neo Tokyo donde va a tener lugar nuestra historia motociclistas apocalipsis guerra esto es Akira Akira ahora ahora que tengo de nuevo este tomo aquí en mis manos creo que voy a comprarme muy pronto la colección completa ahora sí un título relativamente nuevo por lo menos no tiene más de una década estoy segura este título se llama Dr. Stone y la historia es de Richiro Inakaki mientras que el arte es de Poichi es que a mi el arte me parece impresionante me encanta el detalle de este manga bueno acabo de abrir una página al azar pero veanlo es que por favor admiren el detalle no me encanta ser así tan apasionada pero de este manga yo disfrute mucho el dibujo la historia también llamo mi atención precisamente porque es un mundo post apocalíptico pero el dibujo me enamoro cuantos manga han visto en donde la página esté llena atiborrada de dibujo generalmente es algo que sucede mucho en los tomos y les voy a enseñar un ejemplo en los en los shoujo y en los shonen generalmente los fondos no son tan detallados vean estas cosas por favor por favor vean esos fondos llenos de dibujo y sus detalles en cada personaje es que de verdad Boichi está a otro nivel en serio a otro nivel estoy buscando escenas que no sean censurables bueno esta parte también el dibujo excelente es supremamente detallado pero bueno como comienza un día cualquiera todas las personas del mundo se convierten en piedra de repente años después de ese fenómeno paranormal Taiju un alumno de bachillerato y su amigo Zenko vuelven a su estado normal y deciden construir una civilización desde cero este es el comienzo de una historia de ciencia ficción aventuras y supervivencia sin precedentes ya con eso a mi me ganaron solamente había escuchado esa parte y yo ya estaba prendada de esta historia solo para que veas lo que te platicaba acerca de los manga shoujo que tienen una historia más romántica pero juvenil en general tienen lindo dibujo pero no tienen mucho detalle por ejemplo este este se llama blackbird a mi me encanta es cierto que cada panel tiene un dibujo pero por ejemplo aquí solo es una mano el cielo y prácticamente está vacío de este lado unas siluetas de personas los protagonistas decoración cielo vacío de nuevo de nuevo aquí tenemos un acercamiento acercamiento ventana 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 vacío ojo vacío vacío fondo vacío fondo vacío fondo prácticamente vacío por donde quiera que abras este tipo de historias acercamiento 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 fondo vacío fondo completamente vacío No importa, a mi me siguen cantando pero quería hacer esta comparación con el dibujo de Boichi Que es súper diferente y no es que uno esté bien y otro esté mal, solamente son diferentes Bueno igual este ya estoy como en el tomo 6 y Doctor Stone apenas lo estoy comenzando Ahí está el punto, para mi ambas historias son igual de entretenidas Solo que una me hace enamorarme del dibujo y la otra me da entretenimiento tal vez más sencillo Pero igualmente valioso para mi Este es un título que robó mi corazón Me llegó al alma No estoy exagerando de verdad este título, me hace llorar y reír y todo Kimetsu no Shaiba Bueno estábamos hablando de ediciones lindas y vean el trabajo editorial A mi no soy diseñadora, desgraciadamente no soy diseñadora Pero el diseño editorial me apasiona, me apasiona demasiado, soy un poco nerd de los libros Entonces de los libros, revistas, mangas, cómics, todo lo que sea diseño editorial Me vuelve loca Bueno Se supone que esta edición es lo más apegada posible al original japonés Ahora vean por favor Ahora vean por favor la portada del cubre polvo No puede ser Es que ya estas portadas te dan una idea de lo que va a ir la historia Vean eso por favor Y lo que me encanta de esta historia es que generalmente estas historias tienen acción y una historia que te llega al corazón Están diseñadas para mover emociones, emociones tiernas como la amistad por ejemplo como en el caso de One Piece o la pertenencia como en el caso de Naruto En el caso de Kimetsu no Shaiba Siento que es un poco más complicado que eso Es como yo lo comparo más con Fullmetal Alchemist Bueno para mi gusto se parecen Obviamente las historias no se parecen en nada Sino el trasfondo Tienen más que ver con la familia Y el autodescubrimiento por así decirlo Bueno entonces vamos a ver de que se trata Kimetsu no Shaiba Pues Vamos a leer la sinopsis En la era Taisho de Japón La vida de Tanjiro Un joven gentil Que vende carbón cambia por completo Cuando su familia es masacrada por los demonios La única sobreviviente es Nezuko Su hermana menor Pero esta es transformada En un demonio Para regresarla a la normalidad Y vengarse de los demonios que asesinaron a su familia Ambos emprenden un viaje Ambos emprenden un viaje Y así comienza esta epopeya Llena de sangre, golpes, espadas y aventuras Me encantó que le llamaran epopeya Y aquí está la grandiosa, visionaria y talentosa autora Tachan es un cocodrilo Koyo Haru Kotuke He tenido el honor de que se haya publicado este volumen Muchas gracias a todos los que me han hecho el favor de leerlo A todos los editores que se han hecho cargo de mi A mis asistentes Al staff del departamento editorial de Shonen Jump Al staff de la imprenta Al personal que diseño este volumen Y a todos los demás que me han apoyado Se los agradezco a todos desde el fondo de mi corazón Bueno aquí vemos otra vez a Tanjiro y a Nezuko Haciendo una escena súper desgarradora Como ya vimos ella se va a convertir en un demonio Y pues Tanjiro intentará Intentará salvarla Regresarla 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 a su forma natural Aquí vemos el inicio de todo Que está la familia completa de Tanjiro Y bueno Tanjiro pues se dedica a vender carbón para ayudar a su familia Para mantener a su familia Y es entonces cuando sucede la tragedia que ya nos contaban en la sinopsis Y pues aquí vemos a Nezuko ya convertida en un demonio Aquí intentando atacar a Tanjiro Con el paso del tiempo, los días y los tomos de manga Vamos a ver que Nezuko no es un demonio común Nezuko por alguna razón que todavía no comprendemos Conserva sentimientos humanos Y esos sentimientos humanos Y esos sentimientos humanos le hacen reconocer a su hermano y no atacarlo Tampoco atacado hasta el momento Tampoco atacado a otras personas, a otros seres humanos Así que van a permitirles continuar su camino Pero Tanjiro tiene que aprender a protegerla de otros demonios Y a protegerse a sí mismo Al mismo tiempo que busca una solución Para transformar de nuevo a su hermana en humano De verdad que esta historia no solo son peleas Y espadas y sangre como decía la sinopsis para mi Tiene un trasfondo mucho más lindo Entonces te la recomiendo mucho Si quieres empezar a leerlo Ahora sí, ya último Último, último Solo por este video Porque tengo muchos más Títulos de manga que me gustaría compartir contigo Si es que este video te gusta Este último título que te voy a enseñar Este último título que te voy a enseñar es Está dividido en dos tomos Aunque Aunque están un poco relacionados Son historias diferentes Y si Kimetsu no Shaiyu me robó el corazón Este título me lo destruzo completamente El perro guardián de las estrellas Hay como una regla en general En películas, series y literatura Si hay perros va a acabar mal Al menos tú vas a acabar mal Bueno, si es que te gustan los animalitos, claro Y si te gustan los animalitos Y si amas a los perros como los amo yo Esta lectura es obligatoria para ti Yo sé que a muchos no nos gusta ver animales sufrir Pero No sé si lo piensas El hecho de que le estén Una Historia Emotiva A unos animales Que le estén sentimientos humanos Pues yo creo A mi parecer Creo que Nos despierta mucha empatía Por estos seres Y definitivamente La empatía Hacia los animales Creo que es algo que todavía Nos falta desarrollar mucho Por eso Me gustan estas historias Vamos, si a lo mejor Vamos a estar un poco tristes Pero al final del día Es ficción Y si a cambio de esto Ganamos empatía en la vida real Pues creo que Bien vale sufrir un ratito Y bueno Hasta aquí lo dejamos por ver Porque ya se calentó mucho mi laptop Entonces tengo que dejar de grabar Esta vez no fue una lectura Y yo sé que te gustan mucho Las lecturas que hago Para ayudarte a dormir También a mi me gusta hacer esas lecturas Para ti En esta ocasión quería compartir algo más De mis pasiones Que también se relacionan con la lectura En fin Espero que te haya gustado el video Si te gustó Déjamelo saber en los comentarios Por favor Porque me gustaría seguir compartiendo Esta parte de De mi vida contigo Aquí en estos videos Y También puedes dar like al video Para saber que te gustan Y seguir haciéndolos Y bueno Nos vemos en el próximo video Con una lectura Bye